Pues he venido al MAF a presentar mi segundo libro, que se titula Por qué me da la gana, he publicado en New Work, en Grupo Planeta, y no sé, me hace muchísima ilusión poder compartir con las personas que hayan venido un poco el proceso creativo y el por qué, por ejemplo, he escogido hablar de esos temas tan concretos, ¿no? Y al final todos son episodios o capítulos o temas que atraviesan mi vida en cierta etapa y yo creo que nos atraviesan a todos de alguna manera, por lo tanto, compartirlo con las personas y compartir esta historia de vida conjunta, creo que puede ser muy interesante. Realmente está bastante vinculado el arte musical con la literatura, porque al final para hacer música también tienes que escribir y pensar y reflexionar, ¿no? Qué es lo que quieres compartir a través de esas letras musicales, por lo tanto, tienen mucha cosa en común, pero sí que es cierto que escribir una canción es mucho más sencilla, tiene un término de inicio y de fin, ¿no? Es decir, un libro y dices, es que se me queda como muy corto porque querría explicar muchísimas cosas más, pero tienes unas páginas limitadas también y hay cosas que también dudas si compartirlas o no, porque ya son como tan íntimas, ¿no? Que incluso te sientes como vulnerable a la hora de compartir qué me ha pasado, de hecho, en este libro.